938 de feliz recordación en que nuestro presidente declaró la expropiación declaró la expropiación del petróleo mexicano para que su pueblo fuera grande libre y soberano Gilguerillo, Gilguerillo préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo Gilguerillo, Gilguerillo préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo grande libre y soberano expulso a las compañías explotaban sus riquezas sin darnos las regalías sin darnos las regalías llenaron mansiones de oro despojando a nuestra patria de su preciado tesoro Gilguerillo, Gilguerillo, Gilguerillo préstame tu alegre canto para adornar las memorias para adornar las memorias de aquel 18 de marzo Gilguerillo, Gilguerillo préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo de su preciado tesoro México al mundo mostró un hombre con valentía y un pueblo que lo siguió un pueblo que lo siguió y que lo sigue siguiendo mientras del honor la ruta sigue y sigue recorriendo Gilguerillo, Gilguerillo préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo Gilguerillo, Gilguerillo préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo sigue y sigue recorriendo ese hombre de gran tamaño al que muy presente tiene tanto propios como extraños tanto propios como extraños que tendrán que perdonar no se las borra más largas no se las borra más largas no los vaya a fastidiar Gilguerillo, Gilguerillo préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo de aquel 18 de marzo Gilguerillo, Gilguerillo préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo 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 de aquel 18 de marzo